Me escogió mi corazón de este amor equivocar Y las leyes del amor me olvidaron olvidar Este amor lleno de esperos y valor para olvidar Su capricho es un castigo, mi confianza se acabó Me escogió mi corazón de este amor equivocar Me escogió mi corazón de este amor equivocar Y las leyes del amor me olvidaron olvidar Y las leyes del amor me olvidaron olvidar Libre queda tu camino, otro amor tú buscarás Libre queda tu camino, otro amor tú buscarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te haga muy feliz